Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motores por Planet Hoy vamos a estar hablando un poquito de Sergio Pérez Que dijo en sus últimas declaraciones que le puede beneficiar el inicio de temporada en Baren Bueno, vamos a estar analizando por qué eso puede ser un beneficio para el piloto mexicano con Red Bull para la temporada 2021 También vamos a devolver un poquito a Mercedes, ¿no? Que dijo que tiene cuatro cambios importantes para la regla de 2021 Ya sabemos los cambios que se van a hacer Bueno, James Allison nos explica bien cómo van a afrontar esos cambios, ¿no? Y por último, vamos a hablar un poquito de Yuki Tsunoda De la promesa del automovilismo japonés que hace su debut con Alfa Tauri esta temporada Así que vamos a repasar todo eso Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás Dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto cada vez que te subo un video Comenzamos con lo primero que es lo de Sergio Pérez El piloto mexicano dijo que el inicio de temporada en Baren le puede ser muy beneficioso Porque, como sabemos, los test de pretemporada se han pasado de Barcelona a Baren para el 12 al 14 de marzo Y como sabemos que tenemos solo tres días de pretemporada Los cuales van a usar un día y medio a Macbert Tappen y un día y medio a Sergio Pérez Bueno, eso le puede beneficiar al mexicano Porque sabemos que además en Baren no está el clima de invierno Que sí está en Barcelona durante los test Eso te puede servir más para el tema de ya conocer el coche Cómo se va a comportar en el resto de la temporada Porque la mayoría de la temporada de Fórmula 1 Se desarrolla durante el clima Más que nada en un clima tan frío, ¿no? Como en Barcelona Cuando llegan a Europa Cuando llegan al Giro Europea Ya el clima no está tan frío como en febrero cuando hacen los test ahí Bueno, eso le puede dar un poquito más de ayuda para arrancar la temporada Y además que el circuito ya lo va a conocer Va a correr dos semanas después en el circuito de Sakir en Baren, ¿no? Donde ganó la última vez que disputaron ahí Que fue en el circuito que fue ese semi-oval Como decían, que no era semi-oval Era un circuito con pocas curvas Pero era Baren Así que le puede ayudar eso mucho al piloto mexicano Para ya durante los test de pretemporada Ir tomando referencia de cómo se comporta Monoplaza en el circuito, ¿no? Y llegar a esa primera carrera Ese primer fin de semana del año Que va a ser a finales de marzo Para llegar con experiencia ya en el circuito de Sakir Así que vamos a repasar las palabras que dijo Sergio Pérez Sobre esta ventaja Este beneficio que puede llegar a tener el piloto mexicano Creo que no es algo malo Sobre todo teniendo en cuenta el frío que puede hacer en Europa en esas fechas Creo que es una buena referencia Me ayudará a ponerme al día un poco más Porque haremos el test Y luego haremos la carrera allí No creo que cambie mucho Pero es un proceso de adaptación Que puede hacerlo un poco más fácil probablemente Bien, ahí explicaba Checo, ¿no? De cómo le puede beneficiar Hablaba del tema de la temperatura Que es importante, ¿no? Porque como digo En Europa ya llegan con calor a la guía europea, ¿no? Con el frío que hace durante los test en Barcelona Por eso va a tener más información Y sabemos que en Baren Si hay algo que hace es calor Así que va a tener esa ventaja También va a conocer la pista con el Red Bull Ya con el RB16B Que van a conducir tanto él como McVertappen, ¿no? Va a tener referencia Incluso para analizar luego de los test Cuando vayan de vuelta a la fábrica Cuando vayan de vuelta a Milton Keynes Ya va a tener información Para ir a la primera carrera No va a poder comparar su información Con la de McVertappen Para llegar al primer fin de semana del año Lo mejor preparado posible, ¿no? Para afrontar esa primera carrera Checo dijo en otro video Que le den un margen de 5 carreras Para poder adaptarse Que cree que Monaco va a ser la fecha límite Donde él ya va a tener una medida en monoplaza De cómo poder llevarlo al límite Y de en cuán lejos está de McVertappen Bueno, esperemos sean esas 5 carreras No sea más Albon y Gasly todavía Hasta el día de hoy Están tratando de adaptarse al Red Bull No han podido, lamentablemente Incluso con Albon quedando fuera La temporada de este año Tuvo una carrera corta en Fórmula 1 De dos temporadas nomás Pero por ahí en el futuro pueda regresar Ya lo explicamos eso también en un video Así que también habló un poquito de Mercedes De cómo afrontará la lucha contra Mercedes Checo dijo que tiene buenas esperanzas Es optimista sobre cerrar la brecha con Mercedes Y además poder luchar contra ellos Como yo vuelvo a repetir Lo repito siempre Mercedes luchó las últimas dos temporadas Con dos monoplazas contra uno Contra Verstappen Lo que le permitía hacer cualquier tipo de estrategia A su antojo lo que querían Y así llevarse la carrera Bueno, ahora con Checo eso va a cambiar Bottas va a tener mucha más presión También el equipo Mercedes También Hamilton Red Bull sabemos que es un equipo Que todo lo que es fuera de pista Lo hacen perfecto Lo que es los pit stop Lo hacen perfecto En cuanto a estrategias Son perfectos también Tienen muy buenas estrategias Así que esperemos ver eso este año Que la brecha se acorte Lo más posible Para ver una pelea Checo dijo que Red Bull Trabajó mucho este invierno Desarrolló mucho Ya traen el desarrollo 2020 Y el monoplaza es una evolución Del año pasado Así que eso puede ser una ventaja Como ya dijimos también en otros videos De todo ese arrastre que traen Que Red Bull tenía siempre Inicios lentos de temporada Bueno, ahora viene ya Con un año de desarrollo del monoplaza Está bien que aproximadamente El 60% del monoplaza Iba a cambiar Pero ya traen un conocimiento De cómo se comporta monoplaza Ya resolvieron los problemas Que tenían con el RB16 Esos problemas que no podían resolver A principios 2020 Ya lo resolvieron Y demostraron que están fuertes ¿Qué tan fuertes están? Bueno, eso depende de Mercedes De cómo ellos han podido También innovar Para 2021 Sabemos que Mercedes Dejó de desarrollar monoplaza A mitad de la temporada 2020 Así que eso asusta un poquito Pero todavía todos tenemos Esa esperanza con Red Bull De que esté cerca De que esté más cerca Y más con la llegada De Checo Pérez Que trae un piloto experimentado Que además va a ayudar A empujar al equipo para adelante Porque trae mucha información De lo que es Mercedes También recordemos En Racing Point Tenía la unidad de potencia Mercedes Bueno, eso le va a servir Mucho al equipo de Milton Keynes Para acercarse Al equipo de Brackley Así que vamos a repasar Las palabras de lo que dijo Checo Sobre cómo ve la lucha con Mercedes Definitivamente Tenemos que cerrar la brecha Con Mercedes Y con suerte Ser capaces de vencerlos Con ambos coches regularmente Darles una gran pelea Y con suerte Dar un mejor espectáculo A la Fórmula 1 En sí misma Solo hace falta un poco Para cambiar todo el panorama Así que con suerte Creo que por lo que he oído De los ingenieros Han estado trabajando Muy duro este invierno Bien, ahí está lo que dijo Checo Y es optimista En cuanto a esto Cree que con lo que han trabajado Los ingenieros Con lo que han avanzado Podrán luchar la Mercedes Veremos Ojalá si sea Este 2021 Sea una lucha De todas las carreras De Mercedes Red Bull ahí adelante Peleando palo y palo Que esté cerca Red Bull Lo veo un poquito complicado Por lo que ya dije Porque Mercedes Ya trae mucho desarrollo Dejó desarrollado El Monoplaza en 2020 A mitad de la temporada Pero quién dice, ¿no? Esa esperanza Todos los fanáticos La tenemos de ver Una lucha ahí Y quién dice Que otro equipo nos acerque Ojalá así sea Esperemos eso Y bueno Ya voy cerrando Con este tema Y pasamos con el siguiente Que es el tema de Mercedes ¿No? Que Mercedes Como sabemos En 2021 Había cuatro cambios principales Que se iban a dar En lo que era difusor Lo que era fondo plano Por ahí en cambio En los frenos En los batchboard Había cambios Bueno James Allison Explica que con esos cambios Los Monoplazas Se van a comportar Algo similar A lo que eran en 2019 Ya que se cree Que perderán aproximadamente Un 10% de carga aerodinámica Con la reducción Con estos cambios ¿No? Que se reducía El difusor Se reducía el piso Sacaban algunas aletitas De los ductos de freno Bueno Esas cosas Le quitan carga Y se cree Que era un 10% Lo que perdían Entonces No van a ser tan rápido Como eran en 2020 Y probablemente Los Monoplazas del 2020 Hayan sido Los Monoplazas Más rápidos de la historia Probablemente el DW11 de Mercedes Haya sido el Monoplaza Más rápido de la historia De la Fórmula 1 Porque sabemos Que en 2022 Van a ser incluso Más lentos No se cree Que hasta 3 segundos Más lentos Comparado con lo del 2020 Así que vamos a repasar Las palabras De lo que dijo James Allison Con respecto A estos cambios El año pasado Se hicieron 4 cambios Aerodinámicos importantes Para prepararnos Para esta nueva temporada Lo primero Es un corte triangular En los bordes del suelo Por delante de las ruedas traseras Cuando lo ves Quizás pienses Que no es muy grande Pero si simplemente Cortas esa zona Del coche Pierdes un segundo Por vuelta Luego están Las aletas Y los flicks De los conductos De los frenos traseros Que se redujeron Unos pocos milímetros Son un elemento Muy potente Y ese cambio Costó mucho rendimiento También se redujo La altura De los elementos De la zona del difusor Que ya no pueden Estar tan cerca del suelo Y eso significa Que no pueden crear Un sellado aerodinámico Tan eficaz como antes Por último En el extremo delantero Del suelo Cerca de los batchboards Puedes ver Como esos suelos Son como una persiana Con muchas ranuras Es un elemento aerodinámico Que genera mucha carga Pero todas esas ranuras Se han eliminado Para 2021 La combinación De esos cuatro elementos Dejan la aerodinámica Del coche A un nivel parecido Al que tenía en 2019 Estos últimos meses Han sido todo un reto Tratar de recuperar Todo el rendimiento posible Ha sido interesante Estar en el túnel de viento Y trabajar con el CFD Para estar seguros De que recuperaremos Todo el rendimiento Que podemos Bien Ahí están las palabras De James Allison Clarito ¿no? Que cambios se harán En cada zona del monoplaza Y se cree que los equipos Durante el desarrollo De la temporada 2021 Podrán recuperar algo similar Al 5% de esa carga perdida Por lo que en total A final de 2021 Deberíamos ver que Los autos Deberían haber perdido En total un 5% De esa carga Bueno Siempre encuentran la forma Los equipos de Fórmula 1 De esquivar Todas esas cosas Que aparecen en el reglamento De encontrar grises De avanzar ¿no? Para ir lo más rápido posible Lo que tiene De desventaja Mercedes este año Es el tema de Como ya lo dijimos En el video de hace dos días Creo Que no va a poder usar Tanto tiempo El túnel de viento Como si lo va a poder hacer William por ejemplo El primer equipo del 2020 Comparado con el último El 2020 Tenía un 20% Menos de tiempo Tanto en el túnel de viento Como en el CFD Así que eso puede afectar Un poquito a Mercedes Pero calculo Le van a encontrar la vuelta Tienen mucha ventaja Todavía en el bolsillo A mi parecer Así que bueno Estos cambios se habían hecho Principalmente por razones de seguridad Por el tema de las Pirelis Que tuvimos ese problema En Silverstone ¿no? Que se empezaron a romper Porque supuestamente Como no habían tenido desarrollo Durante 2020 Para aguantar La cantidad de cargas elevadas Que producían Los monoplazas de 2020 Bueno Se decidió volver atrás En el 2021 Entonces por tema de seguridad Se decidió quitar Esa carga aerodinámica En los monoplazas Que tanto afectó A los neumáticos Durante el gran premio de Silverstone Recordemos que Silverstone Es un circuito rapidísimo De curvas Prácticamente de todas curvas De media y alta velocidad Por lo que los neumáticos Sufren mucho Y el que más sufre Es el delantero izquierdo Como se vio En las fallas Tanto de Hamilton Como de Valtteri Bottas Así que vamos terminando Con este tema Cuatro cambios importantes Jay Mallison Nos explicó Cómo van a ser Esos cambios En el fondo plano En los batchboards En el difusor Y en los ductos De los frenos traseros Que quitarán Un 10% total De carga aerodinámica Por lo que los autos Pueden llegar a ser Incluso un segundo más lento Veremos cuánto de esto Podrán recuperar Durante 2021 Que ya para 2022 Como dije Van a ser algo de Tres segundos más lentos Los monoplazas Así que cierro por acá Y paso con el último tema Bien Yuki Tsunoda Va a debutar este año En la Fórmula 1 El piloto japonés De tan solo 20 años Protegido del equipo Red Bull Debutará en Alfa Tauri Reemplazando a Daniel Biad Ya eso todos lo sabemos Es una gran promesa Del automovilismo japonés Que tuvo un gran año En la Fórmula 2 Ganando carreras Peleando al frente Finalizó tercero En el campeonato E incluso si durante la temporada Se hubieran contabilizado Solo los puntajes De la carrera principal Que es la del día sábado Tsunoda probablemente Hubiera salido campeón Pero como sabemos Hay dos carreras Y Mick Schumacher Se llevó el título Japón vuelve a tener Un piloto en Fórmula 1 Desde el 2014 Que no lo tenían Con Kamu y Kobayashi Que terminó en Caterham En el auto Tan recordado verde ese Que realmente Era uno de los más feos Ese año Por la trompa que tenían Así que bueno Yuki Sonoda dijo Que no teme cometer errores Que no va a sentir la presión Pero que no teme equivocarse Que él va a hacer Lo que tiene que hacer En la Fórmula 2 Estuvo un gran año Implementando esa mentalidad Y bueno La va a practicar en la Fórmula 1 Que él no siente la presión Dice Dudo Por ahí lo dice ahora Hay que ver cuando se suba Y cuando esté disputando Gran premio Si siente la presión Y sabemos que Es protegido Red Bull Y seguramente Red Bull y Honda Lo quieren ver en el futuro En Red Bull Así que va a tener que Demostrar el piloto japonés Tiene muy buen palmarés detrás Es una joya de Japón Es uno de los pilotos Que siempre en Japón Teníamos promesas Pero este realmente promete Lo que los hemos visto Realmente es un piloto rapidísimo Que rara vez comete errores Bueno Estuvo probando hace poquito Con Alfa Tauri Estuvieron haciendo los test La semana Durante esta semana La semana que pasó Y también tienen Un filming day Para finales de febrero Donde Como sabemos Es con un monoplaza viejo Creo que estaban usando El del 2019 Pero Esas cosas Como dije en el video Sainz También están probando Cosas del 2020 Sin dudas hay cosas Lo más importante Para Yuki Tsunoda Es adaptarse a todos Los controles de monoplaza El trabajo con el ingeniero Comunicarse Cómo se siente En monoplaza Las cosas del volante Todo Es mucha información Que tiene que absorber Lo mismo que Sainz en Ferrari Pero Sainz ya trae años En Formula 1 Yuki Tsunoda no Se subió un par de veces antes Hizo los test de Abu Dhabi Hizo un test privado El año pasado Bueno y ahora Hizo este test También con Alfa Tauri Así que esperemos El piloto japonés Demuestre Porque realmente Le tengo fe a la dupla De Alfa Tauri Es una dupla Que me gusta mucho Gasly ha demostrado Muchísimo el año pasado Cómo volvió De todo ese tema Que fue el de Red Bull Que lo bajaron Alfa Tauri Volvió con el podio En Brasil 2019 Y luego ganó La carrera el año pasado Hizo una temporada Increíble El piloto francés Y por ahí Incluso en algunas carreras Por problemas mecánicos O otras cosas No pudo lograr Otros resultados Que realmente Parecían importantes Como el de Imola Que estaba en cuarto Y tuvo que abandonar Así que realmente Le tengo fe a Gasly Se quedó Como dijo Marco Para liderar La escuelita Alfa Tauri Tanto para 2021 Y Red Bull Quiere tenerlo Para 2022 Yo ahí tengo mis dudas De si Gasly Seguirá en Alfa Tauri En 2022 Pero es otro tema Para tratar más adelante Así que vuelvo Con Yuki Tsunoda Para repasar Las declaraciones Que dijo el piloto japonés No me siento presionado Por mi primera temporada En la Fórmula 1 Voy a ser novato Y me esforzaré Desde el principio Para adaptarme al coche Lo más rápido posible No obstante No tengo miedo De cometer errores Aunque obviamente Intentaré limitarlos Pero son inevitables Al principio Estoy seguro De que puedo aprender De mis fallos Como ya le mostré El año pasado En Fórmula 2 Bien Como dije Gasly Tiene mucha confianza Es un piloto Que promete mucho Que realmente Los pilotos japoneses Que han venido antes Prometían mucho Pero por ahí No cumplieron Con las expectativas Yuki Tsunoda Realmente creo Que es un piloto Que puede cumplir Con estas expectativas Llega muy jovencito Con 20 años solamente Pero es el protegido De un de Red Bull Y creo que Red Bull En el futuro Lo quiere ver en la escuadra mayor Así que esperemos Pueda desarrollarse Como se desarrolló En la Fórmula 2 Y tenga un gran año de debut Junto a Gasly Quien ya tiene experiencia Ya tiene un par de años En la máxima categoría Incluso es ganador De un gran premio Como lo fue en Monza El año pasado Esperemos a esta dupla Le tengo mucha fe Me gusta muchísimo La dupla Alfa Tauri Y me gustaría Alfa Tauri Incluso verlo Peleando ahí En la mitad de parrilla Peleando por ahí Quien dice Que con Racing Point Con Renault Con Aston Martin Por ahí Que se sume a esa pelea Por el tercer puesto Que está tan disputada Con los otros equipos Ojalá Sabemos que Alfa Tauri Este año Va a tener la suspensión De Red Bull Del año pasado Lo que es un avance Al igual que Aston Martin Con la suspensión de Mercedes Así que vamos cerrando por acá Déjame en los comentarios Que opinas del tema De Checo Pérez Si crees que es un beneficio Que haga los test Y la primer carrera en Bahrein Que opinas de los cambios de Mercedes Lo que explica James Allison Para 2021 Sobre cómo afectará Las monoplazas Y sobre Yuki Sunoda Si realmente crees Que es piloto A tener en cuenta En el futuro O que va a quedar Como las otras promesas De Japón Déjame todo eso En los comentarios No olvides suscribirte Al canal si no lo estás Dejar un buen like Y activar la campanita Para estar al tanto De todas las novedades Del deporte más rápido del mundo Podés seguirme En las redes sociales Tanto en Instagram Como en Twitter Y nos vemos en el próximo video De Motorsport Planet Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!